Si vas caminando a paso veloz No sigas corriendo en la senda del mal Vuelve te dice el Cordero de Dios Te llevará a su reino eternal Vuelve te dice el Cordero de Dios Te llevará a su reino eternal Quieres caminar por la senda de luz Quieres tú dejar la senda del mal Quieres solamente seguir a Jesús Él te dará ese gozo eternal Quieres solamente seguir a Jesús Él te dará ese gozo eternal Piensa que un día el Hijo de Dios Vuelve a la tierra y no tardará Si obediente oyeres su voz La eterna gloria Jesús te dará Si obediente oyeres su voz La eterna gloria Jesús te dará La eterna gloria Jesús te dará La eterna gloria Jesús te dará ¡Gracias! ¡Gracias!